Hola nuevamente bueno, tengo aquí voy a hacer, vamos a terminar dos piques que tengo que hacer de colores azules tengo aquí un tul vamos a cortarlo en cuatro por el tamaño que tiene aquí tengo las tiras vale, vamos a dejarlo aquí aquí tengo, se ha cortado lo que os mostré en el video anterior el fieltro que está cortado en tiras finas, esto era un trozo aquí va a ir pegado y esto está cortado vamos a poner silicona caliente el alambre ya curvado en la punta pegamos vamos a poner otra gotita una punta la pongo hacia adelante un extremo de la cinta y la otra la voy a poner en la parte de atrás una para adelante una para atrás así esto queda de esta forma se parecen esas brochetas que se usan para las cocinas esas que se ponen de papel las patitas del pollo bueno esto vamos a pegarlas todas os voy a recordar que a mi me encontráis en el blog de estudio 1920 porque os comento esto porque si si queréis que haga algún tutorial en particular me podéis dejar un mensaje si os interesa comprar algún ramo perfecto lo mismo si os interesa mariposas también podéis contactar vamos es el punto en común que tenemos el blog también tengo el facebook el google plus pero yo prefiero ante todo que que me envíen un correo electrónico o en el blog que me escriban en el costado que hay un formulario me llega como correo electrónico y lo puedo leer tranquilamente también vais a ver que hay un teléfono de contacto pero como si estoy todo el santo día trabajando vamos que prefiero que me escriban porque me pueden me pueden llamar me lo comentan y tal vez no pueda apuntar porque estoy en mitad de un proceso o estoy en el local o estoy en casa porque estoy estoy malita que estoy enfriada entonces me he quedado en casa entonces aprovecho para hacer estos tutoriales bueno y aparte porque tengo que preparar estos trabajos pues eso me os podéis contactar conmigo desde desde el blog también dentro de poco voy a poner unos tutoriales para hacer figuras de bola o sea que si vais a querer y necesitáis el material de la arcilla polimérica para hacer los alfileres los muñecos de la tarta bueno un montón de cosas esto empiezo ahora en noviembre a prepararlo todo así que vais a tener un montón de cosas que os puedo ofrecer en noviembre me lleva mucho material o sea que vamos a empezar a hacer los nidos para las portalianzas os voy a mostrar material nuevo que ha venido para poder hacer otro tipo de portalianzas con como una cerámica de secado al aire me vienen más mariposas bueno muchas cosas yo te sugiero que te suscribas al canal porque sencillamente es que cada vez que hago un vídeo a ti te va a llegar por correo electrónico una notificación con una fotito mostrándote el vídeo y el título entonces ahí puedes decidir decir ah mira este es el vídeo que me interesa ver pues así no tengo que estar yo escribiéndole a todo el mundo un correo avisándole de eso directamente yo te envía un no un 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 avisándote de que hay un vídeo nuevo en el canal y así puedes decidir preverlo o no debajo debajo de este vídeo también podéis dejar comentarios o sea que podéis pedirme cosas lo lo ideal va a ser que centralicemos todas las peticiones en un solo sitio o sea en el blog hay un formulario en el costado que es para para escribir dejar tu correo para que te responda y ahí no podéis hacer las peticiones de las cosas así tampoco me mareo demasiado con la información bueno esto estoy curvando las puntas de los alambres es que a uno de los ramos le tengo que agregar unos detalles de color aparte de las rosas preservadas azules que lleva va a llevar azucenas blancas va a llevar rosas preservadas y aparte de ponerle organza y otras cosas pues le voy a agregar unos toques de color esto del tool se lo voy a agregar a la base del ramo o sea el ramo va a estar forrado en un azul brillante y en la base del ramo antes de que esté la bola donde voy a clavar todo ahí va a estar los detalles de este tool para darle un toquecito de color por debajo nada esto es muy fácil cogemos aguja e hilo si estaba bien da igual el color mira aquí tengo enhebrado negro vamos a usar negro no se va a ver luego hacemos unos pliegues para adelante para atrás delante detrás cosa que lo cozo aquí abajo nada sin dejar sin hacer un nudo ni nada directamente es para que te ayude a que se quede en su sitio bueno ya lo tengo aquí está dejamos uno vamos a por el siguiente hago pliegues para adelante y detrás así se superponen las ondas que va a ser esto y va a quedar más bonito que hacer otro tipo de fruncido vale así perfecto la mala costumbre de la costura era cortar con los dientes así que es mala costumbre sí vamos a así bueno yo seguiré este proceso os voy a poner el alambre en estas para que veáis y luego lo sigo yo porque si no el vídeo podéis estar conmigo 15 minutos más y para que no dure tanto total la explicación esa la tenéis mira que bonito esto me lo hizo una tía de mi marido que es monja de clausura hace muchos años que lo tenga bueno ahora estos vamos a hacerle así una gotita de silicona el alambre con la punta retorcida se pega y ahora lo apretamos y con cuidado porque se va a filtrar la silicona por el tul para que no os queméis esto ahí está se pega y perfecto como veis hacer un ramo es un trabajo muy laborioso muy laborioso lleva muchas muchas horas porque esto lleva horas de preparación a la hora de montarlo no es más fácil porque vas clavando lo vas organizando pero todo este rato de hacer los pics los detalles ponerle el alambre a todo eso es lo que más trabajo tiene y obviamente eso es la mano de obra aparte del material es la mano de obra el tiempo que se pierde en hacerlo por eso a veces el material no determina que un ramo sea más caro solo por el material porque a veces el material no es caro pero lo que es caro es el tiempo la mano de obra eso es lo que marca el precio de algo por ejemplo las rosas preservadas es un material caro pero lleva mucho trabajo porque es un material delicado entonces una rosmella por ejemplo eso lo vamos a ver otro día es un un ramo caro por el tiempo que lleva de mano de obra el tiempo y la delicadez que hay que tratarlo todo el material porque es un material muy delicado vale bueno aquí están los dos piques que quería mostrar en azul vale en otro vídeo ya veremos como lo voy juntando nos vemos en otro vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver